Música Para mi el actor es muy importante Así como el personaje es muy importante El actor es el que va a representar Entonces yo con los actores Establejo una relación muy estrecha, muy cercana Mi dirección de actores es una cosa muy instintiva Yo no tengo formación Lamentablemente no tengo formación Como director de actores En teatro tengo muy poca, casi nada formación Que es algo que trato de mejorar De estar en talleres y cosas Entonces la manera como dirijo Es una manera muy instintiva Simplemente es me gusta o no me gusta Lo primero que aprendí como director Ya fuera de la universidad Porque en la universidad te enseñan a que tú como director Tienes que tener clara tu película Y que si no la tienes clara tu película Estás cagado Pues yo lo que aprendí ahora es que si tú tienes clara tu película Haz otra película Porque si ya la tienes clara mejor haces otra Donde no la tengas clara y donde te puedas vacilar O sea, si yo ya tengo los planos hechos Y sé que el actor va a entrar por acá Y va a decir su texto de esa manera Y ahí va a salir ¿Dónde está el vacilón de sentarte con el actor? Y decirle, bueno, ahora, a ver, haz algo, ¿no? Ya lo que decía Robert Altman Que el casting es el 95% de tu trabajo Cuando lo escoges Es su trabajo Y el resto es su chamba Ya escogiste al ser que quieres que sea el personaje No hay mucho más que puedas hacer Es decir Que uno haya escogido bien A los actores que van a hacer esos papeles Porque cuando uno dice acción Entre aquí uno dice acción y corte está en manos de los actores Uno cree que los puede dirigir Uno cree que puede hacerlos Que puede sacarlas cualquier cosa En verdad no es así El cine es muy aparencial Te entra mucho por el ojo O sea, lo que tú ves es lo que es Nadie te puede engañar Si tú ves una persona Que tiene cara de aburrido El personaje tú inmediatamente vas a asumir Que es una persona que normalmente se aburre Si tú el personaje es un actor Que tiene una cara muy agresiva Que es loco Lo primero que vas a pensar al verlo Es decir, uy, este es un loco Entonces tienes que evaluar De qué manera te va a influir eso En lo que tú realmente quieres de ese personaje Entonces simplemente es un trabajo De decirle al actor Bájale un poquito por acá Súble un poquito por acá ¿No? De ir de alguna manera Guiando la actuación Pero no más que eso ¿No? Normalmente yo hago lecturas De los textos Antes de la película Un par de meses antes empezamos a hacer lecturas Y a partir de encontrar el tono En el cual se va a mover el personaje El actor Ya después vamos definiendo otras cosas ¿No? Cosas físicas Maneras de moverse Pero para mí lo principal es Cómo dice el texto Porque cómo dice el texto Ya implica Todo Implica una posición Implica una manera de colocar la voz Un ritmo al hablar Una velocidad Quiero algo más que el qué El quién El cómo Y no sé qué chucha más Quiero que el actor se meta Se identifique Piense que esto le pudo pasar a él Yo tenía un personaje que era drogadicto Entonces fuimos a Cedro Para que el actor Digamos más o menos Entienda cómo Cómo actúa un drogadicto Un pastelero Y también me sirvió a mí Para ver lo verosímil De los diálogos De las reacciones Primero intentas hacerlo A nivel De ensayos Pero yo siempre soy una persona Que no me interesa Explotar al máximo Al actor en el ensayo Es como estimularlo Pero que el orgasmo Sea en el rodaje No antes Hubo lecturas de guión Por como un mes Nos reunimos unas 10, 12 veces Y a partir de ahí Una vez que se manejaba bien el guión Empezamos a salir a la calle A caminar Salimos con una pelota Por ahí A pelotear al parque Y íbamos Soltando ya el guión De manera Totalmente Natural Y ya con interrumpir Yo lo que diría Era que se sintiera Esta cosa de grupo de patas Donde todos hablan a la vez Y la gente se interrumpió Y siempre está la joda Gordo, gordo ¿Sabes quién tiene el récord Guinness De comer huevos duros? ¿Quién? Tu mamá, seguro Bruno venía de De la tele, ¿no? Pero está lleno de muletillas Él Como actor, ¿no? De novela De si De si Tiene que pensar En algo Que le enternece A ser así, ¿no? Ay, ¿ahora qué hago? ¿No? ¿No entiendes? Que te lo hacen Todos los actores de novela, ¿no? O si se ponen tristes Bajar la cabeza, ¿no? Entonces Tenía que luchar Contra eso de Bruno, ¿no? Decirle Carajo, la puta madre No bajes la cabeza No levantes la ceja Ese era como que El gran conflicto con Bruno, ¿no? Tratar de que el tipo No exteriorice su sentimiento Pero es que el actor también acá no sabe El actor de Perú No está acostumbrado a la televisión O al teatro Entonces no sabe Que la actuación depende mucho Del encuadre que tú haces Porque si yo te firmo En una toma abierta Tú puedes hablar Gesticular Pero si te firmo un close-up Tú no puedes moverte Tienes que mover un ojo De repente, no más Porque es suficiente La información que das Levantando una ceja Creo que uno Tiene que trabajar En una película Sobre todo en un país Donde los actores Vienen con muchos Con diferentes backgrounds ¿No? Hay actores que vienen De la telenovela Hay actores que vienen Del teatro Hay actores que son Autodidácticos Hay actores que vienen Del buen teatro Hay actores que vienen Del mal teatro O sea, hay una cantidad De registros De actuación Que si tú no cuidas Esos registros de actuación Se va a ver Se va a notar En la pantalla Y va a ser que el público A la hora de ver tu película No termine de entrar En la historia Porque los registros Son desiguales Hay un problema ahí De que cuando es Tu primera película Te ven medio chivolo O te ven Como que no De repente Yo soy más que tú Porque tienen más experiencia Porque han trabajado Más como autores Han trabajado Con Lombardi En fin Han trabajado con gente Que reconocía Entonces Hay una cosa Que además La entiendo Porque el actor Está dando la cara Y pensará ¿Qué está haciendo este chico? De repente Me va a poner una película Que es un desastre O sea Hay un miedo Digamos el actor En darte Total confianza Yo creo que El actor De alguna manera Se tiene que entregar A lo que es el director ¿No? En el buen sentido de la palabra Este Ahora si Si la actriz Se quiere entregar De otra manera No hay problema Pero este No Tiene que haber confianza O sea Una confianza mutua Ellos tienen que dejarse llevar Y saber que lo que se está haciendo Es El beneficio De la historia A ver si Habíamos momentos De conflicto Con los actores Y tenía que Tenía a veces que transar Y decía ya Almemos la toma como tú quieres Y después la toma como yo quiero Obviamente A la vuelta de edición Su toma salía Pero Para que lo hiciera Porque Era como Para que fluviera el rodaje ¿No? Obviamente Hay este Hay conversaciones previas Donde el actor Te va a decir O la actriz Te va a decir Yo no hago esto ¿No? Tú tienes que saber Que la actriz Puede salir desnuda De la cintura para arriba ¿No? O sea No vas a llevar al sed Y decirle No Te desnudas O tienes que hacer tal cosa ¿No? Un felatio ¿No? Los trato con mucho Afecto Y con mucha delicadeza Porque yo pienso Que el actor Es un ser delicado Ellos también Piensan que son seres delicados Y Es a partir de La intimidad Y la La confianza Que desarrolles con ellos Que yo creo que tú puedes Penetrar más Profundamente En ellos Y por lo tanto Les puedes pedir Que te den más cosas Yo lo que Lo que me ocurre Es que tengo que tener Un acceso a la persona Antes que al actor Tengo que Tengo que sentirme Atraído a la persona En términos de De amistad De intelectuales En términos Porque yo Porque a mí me pasa Que yo debo Debo pasar con ellos Un proceso de enamoramiento Como yo le llamo Que 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 lo único que va a hacer Es darle el amor ¿No? O sea Que ellos necesitan Para poder completar el trabajo O sea Finalmente El trabajo del actor Es dejarse atrapar Por la película Dejarse amar Por el personaje ¿No? De no juzgarse Y creo que Ese proceso es el que Uno tiene que entender Pero desde la persona No desde el actor A veces me doy cuenta Que no tienes que De repente hablar tanto Con los actores O dar tantas indicaciones Y no A veces lo mejor Es quedarse callado ¿No? Porque por querer Ser el director Que impone su modo de ver Todo Puedes cagar una escena ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.